la principal producción es la leche que me están promiando las vacas a 7 litros de leche hoy porque bueno ahora que rompió la primavera están subiendo y me han llegado a producir hasta 9 litros gracias al apoyo de pasto y forraje que incrementen el 715 aquí yo mismo siempre me me forraje me auto abasteco aquí y veo que está construyendo una leche aquí sí por el proyecto agro cadena me ha apoyado para la comodidad de uno estoy montando una vaquería de cuatro plazas que en desarrollo gracias a la ciencia pero bueno mientras eso estoy ordenando un manual tengo 40 para las vacas y estoy ordeñando 20 ahora debo llegar cerca de 30 y qué por ciento de ejecución está la vaquería está a un 70 por ciento ya entonces se aplica la ciencia y la técnica aquí sí que sí como no y entonces cuando ejemplo cuando esto no empieza a funcionar puedo ser doble ordeño que produzco más leche y trabajo menos tiene garantizado el alimento para la masa animal sí como no yo la así en la así en la siempre aquí la la yuca el for el forral y voy a hacer a sembrar plantas por dedicador y su familia contribuye con la labor que usted realiza bueno ese es el reglón fundamental mío aquí que vivo en la finca qué tiempo lleva aquí en esta finca 15 años siempre dedicado a la ganadería no antes nada cultivo un barrio pero ya los suelos se han deteriorado y cambió el objeto social ahora para la ganadería la ganadería no antes nada